Gracias Alex, contentos de celebrar la Navidad, de celebrar el fin ya de este 2018 con esta orquesta que sin lugar a dudas es icónica de esta temporada. Es un regalo para nosotros poder presentarlos en este escenario y saber que una vez más están presos a compartir toda su alegría. El conjunto Quisqueya con nosotros. Michael, no hay Navidad Dominicana sin el conjunto Quisqueya, sin su música. Y qué privilegio es poder tenerlos una vez más en este escenario. ¿Cómo están? Estamos muy bien, muy contentos, muy felices de celebrar una vez más la Navidad en nuestro país porque esto es una gracia de Dios que nos dé la oportunidad de venir a compartir con nuestros compatriotas esta gran época del año. Festividad completa, alegría completa. Eso es el mismito sabor del conjunto Quisqueya. Yo pienso que rápidamente debemos de sintetizar la experiencia de estos 45 años. Es un regalo de Dios. Caroline, 45 años. Casi 5 décadas. ¿Cuántas generaciones? Pero oye esto, Caroline. 45 años porque hay gente que dice, ¿tú has 45 años? Sí, pero duraste 8 fuera. Esto es todos los días 45. Este mambo es todos los días. No, tú no tienes madre. Y mira este que bien se ve. Mira, mira, y este también. Mira este. No, ellos están todos, Michael. Aunque te bajó la función, pero te ven muy bien. ¿Tú sabes una cosa, Michael? ¿Qué? Cuando tú tienes un cariño de un pueblo, las cosas se facilitan. Sí. Las cosas son más fáciles. Entonces nosotros tenemos la suerte y la dicha de tener el cariño inmenso de este país. Pero tan desgraciado. Sí. Pero tan desgraciado que este se dañó un pie, se rompió un pie. Se rompió un pie, sí. ¡Oh! ¿Y en una semana se sanó? Sí, porque... ¿Y cómo es el diablo este? ¿Tú? ¿De una vez? ¿Para tú? Pues mi gente es rompió un se sanó. Esta duró un mes. ¿Qué duró un mes? Mira un mes. De verdad. Este de una vez, una semana se sanó. Mira cómo está. Nuevecitos. No, no, yo estoy nuevo ya, gracias a Dios. Amén, qué bueno. ¿Ese hueco es solda? No, pero oye, Michael, la gripe que ha atacado aquí a nosotros, a todos. A esta también es de una gripe. Pero con todo eso hemos seguido trabajando. Gracias a Dios. Amén. Qué bueno. Fin de año, hay fiestas, hay toda una agenda en este diciembre completo. Pero lo que queda todavía, para que la gente que hay navidad no ha bailado con ustedes, ¿para dónde va a ir? Hay dos actividades muy importantes que es en Matanza. ¿En 31? Habla de eso. Vamos a hablar del Matanza en Baní. Ah, en Matanza, sí. Un pasadía como en los mejores tiempos. Ahí van a estar todos los Dominical York del sur y de la capital. Porque va a estar la diva Miriam Cruz y el conjunto Quisqueya. Eso va a ser en VIP Sport Bar. Oye, ¿cómo es? ¿Cómo es? VIP Sport Bar. VIP Sport Bar. Oye, VIP Sport Bar. Y entonces, tradicional 31 de diciembre, tenemos artistas invitados para el Blue Mall, en el Centro Comercial Blue Mall, en Harro Live. Va a haber dos pistas de baile. ¿Dos? Sí, va a estar, nuestros invitados son Toño Rosario, va a estar Ramón Orlando, también con la voz más alta del merengue, Rubi Pérez. Rubi Pérez. Miriam Cruz. ¡Wow! Y, por supuesto, el motor Aramis Camilo. O sea, que eso va a ser un desguañangue total. Es el 31, el 31. Sí, vamos a despedir el 2018, a recibir el 19, con un desguañangue total. Un desguañangue. ¡Wow! Bueno, miren, quiero resaltar, Caroline, la presencia de una mujer puertorriqueña extraordinaria. La primera vez que Javis me invitó a Puerto Rico a un restaurante, fue ahí que la conocí personalmente. Yo quiero darte un abrazo en nombre de todo el pueblo dominicano, a Huilda. Mira, Huilda. Bienvenida, bienvenida, Huilda. La que ha soportado a este bárbaro. Hermosa, como siempre, saludos especiales. Qué bueno que nos acompañe. Gracias. Bien, bien. Nosotros contentos de que de extremo a extremo pueda regalar a su público la participación del conjunto quisqueya, porque el dominicano no siente que está la Navidad si no baila un tema de ustedes. Así es. Cuenta. Sí, se escucha. Quiero aprovechar este momento. ¿Te lo apagaron, fue? ¿En serio? ¿Qué pasó ahí? ¿Te lo apagaste? ¿Hoy por qué te lo apagaste? Hay que apagarlo. Oye, 45 años sin hablar. Déjame decirle que hoy esta vez de fiesta mi pueblo, Ayahuana, la fiesta de los toros, la fiesta que hacen es muy tradicional. Le mando un saludo allá y el Cristo de allá que bendiga a todo ese pueblo, ¿ok? ¿Tú sabes cómo le dicen Elía ahora? Sí. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Cómo ven? ¿Cómo que le dicen? Elía se tragó un bla, bla, bla. Elía se tragó un bla, bla, bla. Elía se tragó un bla, bla, bla. ¿Le gusta Elía? Listo. Vamos a seguir disfrutando de esta super orquesta que ha acompañado a todo el pueblo dominicano estos 45 años. Sigue la música con el mismito sabor del Quiqueya. Gracias por ver el video.